Cristo crucificado, abierto en medio de esta pared espesísima, pueblo griego, pagano y judío, estaban separados en una puerta en forma de cruz. Se puede entrar solamente con Él, crucificados con Él, extendiendo nuestros brazos, desnudos, entregándonos completamente. Pero esto es imposible, si no hay vida eterna. No sois vosotros que me robáis la vida, sino que soy yo que entrego la vida antes que vosotros me la cogieras. ¿Por qué? ¿Por qué la tengo? ¡Ah! Necesitamos vida y vida eterna. La primera parte, lo dice aquí, no deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos. Quiere decir que tienes perlas y que tienes lo santo, que eres santo. Que quiere decir que Dios te ha elegido la primogenitura, Dios te ha elegido a estar en la iglesia, Dios te ha elegido en el camino, te ha santificado, ha dicho tu nombre para hacerte primogénito. ¿Qué ha pasado la primogenitura de Israel a la Pascua? En la noche de la Pascua. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurrió? Que el ángel de la muerte ha sido enviado por Dios para matar todos los primogénitos de Egipto. Es decir, todos los primogénitos del mundo. Los ídolos. El mundo. Lo que gobierna el mundo. Lo que está en la cabeza del mundo. El primogénito del mundo. Es decir, la cabeza. Lo que manda. Lo que gobierna. Lo que piensa. El pensamiento mundano. El pensamiento mundano. Los criterios mundanos. Los ídolos del mundo. Todos arrastrados. Todos matados. Ha pasado sobre ti. Te ha saltado. La Pascua. Ha saltado. ¿Por qué? Porque a las puertas de tu familia, a tus puertas, había la sangre de Cristo. El primogénito. Rescatado. El primogénito que se ha ofrecido. El primogénito de la nueva creación. Que para atraer a sí. Para elegir a ti. A mí. Para elegir a nuestros hermanos. Ha entregado completamente su vida. Ha pasado por esta puerta. Donde el hombre no puede pasar. Se ha hecho pequeño, 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 invisible. Último. Se ha hecho pecado. Se ha hecho maldición. Se ha hecho nada. Hereje. He rechazado por todos. Para entrar a través de esta puerta. Y romper. Con la humildad. De un cordero. Manso. Degollado. Esta pared del orgullo. Que nos impide. Que nos separa del otro. Dije. Este muro. Esta pared. Con la que nos protegemos. Del dolor. Del sufrimiento. Que supone el amor. Él ha destruido. Esta puerta. Él ha sacado. La piedra del sepulcro. Y ha hecho posible. Que todos nosotros. Atrás de él. Podemos entrar. Y salir. Yo soy la puerta. Dice. ¿No? La puerta del año santo de la misericordia. La puerta santa. Yo soy la puerta. Que pasa para mí. Entra y sale. Dice. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que dio Jacob. En Betel. Esta escalera. Que subía. Y donde los ángeles subían. Y bajaban del cielo. Es decir. Si él. Ha abierto un camino. Hacia el cielo. Hacia el paraíso. Como primogénito. Ha entrado en el paraíso. Con mi carne. Con tu carne. Quiere decir. Que tú ya estás sentado. En el cielo. Tú ya estás reconciliado. Con Dios. Ya tus pecados. Han sido perdonados. En su sangre. Entonces. Si estás reconciliado con Dios. Estás reconciliado con tu hermano. Porque esta ineluctabilidad. Es lo que yo sentía. Era un deseo profundo. Lo que siento a veces. Lo que tú sientes. Que se ha rompido. Que ya no puedo amar a esta persona. Que ya no me puedo acercar a ella. Que ya. Que ya lo que yo quería. No es posible. ¿Por qué? Por el carácter. Por lo que sea. Todo esto no es verdad. Y nosotros lo experimentamos en nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque ya no existe. Barrera. Entre Dios. Y tú. Entre Dios. Y nosotros. Padre nuestro. Papá. Abba. Ya tenemos otra vez. La vida. Que hemos perdido. Despreciado. Por el pecado. Ya hemos vuelto a casa. Como el hijo pródigo. Ya. Ya Cristo ha abierto el camino. Y la puerta. Este camino. Angosto. De la cruz. Que lo ha llevado al calvario. Ha caído. Lo tenemos todos presentes. Imagínate. La pasión. La pasión de Cristo. Imagínate la película de Mel Gibson. Eso es para que tú. Hubiera podido. Pudiera. Vuelve a volver al Padre. Para que ya se destruya. Todo. Lo que impide. Una relación. Incorrupta. Una relación. Auténtica. Libre. De amor. Para que tú puedas hacer. Al otro. Lo que deseas. Que el otro te haga a ti. Sin pensar si el otro te lo hará. O no te lo hará. Tú puedas. Amarle. Perdonarle. Tener paciencia. Cargar con sus pecados. Amarlo. Amarlo. Porque Cristo te ama así. Porque Cristo te ama así. No ha esperado que tú le hagas algo. No ha esperado tu amor. No ha esperado tu atención. No ha esperado tu cariño. No ha esperado tu paciencia. No ha esperado nada. Solo. Solo. En la cruz. Ni los íntimos. Todos lo habían traicionado. Pero propiamente por eso. Propio por eso. Exactamente por eso. Ha podido destruir. Esta. Esta pared. Pero ha destruido una puerta que tú y yo estamos llamados a percorrer. Atravesar todos los días. Humiliándonos. Y como es difícil humillarnos. Entonces la enfermedad. La precaución. La precaución económica. Los problemas. Sí. Los dolores. Las enfermedades. Las humillaciones. La vida. La historia. La cruz. Que hoy tenemos. Tomar todos los días vuestra cruz. Renegar a ti mismo. Para hacer al otro lo que tú esperas que el otro te haga a ti. Sin esperar que el otro te haga. Eso es la destrucción de cada corrupción. De ese sentimiento profundo. Profundo. De este veneno. Que nos da miedo de morir. Nos da miedo de que el otro se olvide de nosotros. De que el otro se rompa algo con esta mujer. Se ha roto. No importa. Cristo reconstruye todo. Agua. Agua. No, no. El agua está transformada en vino. Ya. 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 Cristo hace odres nuevos. Para vino nuevo. Vecidos nuevos. El vecino del bautismo. Para poder caminar en este camino angosto. De todos los días. Entonces tú ya tienes otra mirada. Es todo porque tu primogenitura pueda crecer. Puede ser defendida. La puedes defender. Solamente en la cruz. La primogenitura de tu hija. Tuya. La primogenitura tuya. Y esta primogenitura quiere decir virginidad, castidad, humildad, obediencia, pudor, modestia. Todo lo que nosotros no tenemos. Pero Cristo. Cristo. Que ha resucitado. Nos da la vida nueva. Nos da su vida. Y dentro de esta vida está escrito todo eso. Pureza. Castidad. Humildad. Obediencia. Escucha. Modestia. Castidad. Respeto. Paciencia. Fe. Sencillez. Todo esto está dentro de esta vida nueva. La vida de los primogénitos. Porque la sangre de Cristo te ha protegido. Y la muerte ya no te toca. Ya tú puedes hacer Pascua con Él. Porque este camino angosto. Esta cruz. Lleva a la vida eterna. Lleva a reina. El demonio nos ha convencido que detrás de esta puerta, al final de este camino, solo hay muerte. Y caminando por un camino angosto es muerte. Está cierta la muerte. Está segura la muerte. ¡No! Es al revés. Como ha ocurrido al hermano de San Luis Contraga. El camino ancho. El camino muy ancho que lleva a la pervisión. Todas nuestras relaciones. Es fácil, ¿no? Acostarte con tu novio. Es muy fácil. Es muy fácil acostarme con mi mujer, siendo cerrado a la vida. ¡Más claro! Pero esto te da muerte. ¡Muerte! Destruye tu dignidad. Te destruye. Te destruye profundamente, a un nivel muy profundo. Mentir. Es muy fácil ser hipócrita en el trabajo, ¿verdad? Y no tener problemas. Y aguantar. Y luego hacer lo que te da la gana. Y una hipocresía, una doble vida total. Es muy fácil no estudiar. Y no sufrir frente a un libro. Y hacer lo que nos da la gana. Es muy fácil. Pero luego dentro, dentro, dentro. Aunque no te descubran. Aunque no, 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 no. Luego no te castiguen. Aunque te vaya bien. Porque logras engañar. El mundo está lleno de gente que engaña. Y parece que le va todo bien, ¿verdad? Pero dentro, tú estás destruido. ¿Y cómo se puede saber si estás destruido? Que no puedes amar. Porque si has escogido el camino ancho que lleva a la perdición, tu alma muere. Tú eres incapacitado de amar. De perder la vida. De pasar por este. Porque al otro se va. El otro se quiere. El otro se ama. Solamente pasando a través de esta puerta. Muy, muy, muy estrecha. Es la cruz. Entonces, el estudio. El trabajo. La obediencia en casa. La lucha por la castidad. Por respetar el otro. Para decir la verdad. Para no mentir. Todo esto que es un combate. Es el combate para no dar lo que Dios nos ha dado. Las gracias que Dios nos da. Las gracias que decidimos en el camino. Las gracias que decidimos en la iglesia. Los sacramentos. Las palabras. Todo esto como un collar de perlas que el Señor nos da. La perla de la castidad. La perla de la verdad. La perla de la modestia. La perla de la humildad. La perla de la inocencia. La perla de la intimidad con Él. Todas las perlas que el Señor nos regala. Nos dona. Porque somos santos. Porque nos ha separado del mundo. Porque nos ha llamado a un camino de conversión serio. Donde nos está llenando con sus gracias. De este cofre. ¿Ves? La perla. ¿Dónde están? Dentro de la ostra, ¿no? Cuando la ostra está cerrada, es como un cofre que está custodiando un tesoro. Es muy difícil abrirla, ¿verdad? Es casi imposible con las manos. Tu vida. Nuestra comunidad cristiana es como esta ostra. Donde estamos todos nosotros. Como perlas que Cristo ha elegido. El camino. La comunidad. La iglesia. La obediencia a los catequistas. El escucho de la palabra. Los sacramentos. La vida con los hermanos. Acudir a las celebraciones. A las preparaciones. A la convivencia. Las laudes. Todo lo que el Señor nos da. Es esta ostra. Esta ostra. Que nos protege. Luego cuando se abre. El hombre. El mundo. Puede contemplar la belleza. De la vida casta. De la vida santa. De la vida entregada. Del amor. En el camino angosto. En la puerta estrecha. En la cruz. Que Dios ha preparado para nosotros.